Música Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Y ese tonto que me llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Yo fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo Parece que viene burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido no ha llegado Se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido no ha llegado No llega el olvido no ha llegado No llega el olvido no ha llegado Y por más que intento mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Y no llega No llega el olvido Pedacito No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Mientras yo Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribirte necesito Ya lo sé Que aunque llores Tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver ¡Ay! ¡Ay! Ya lo sé Que aunque llore Tú no me quieras Tú no me quieras Tú no me quieras Yo siempre Te recordaré Mírame 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 Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Pongan atención mi gente Les tengo una petición Parecerá diferente Al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos Al dejarme en el panteón También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte Fue una guerrillera fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida Su madre no se rajó Con la frente muy en alto Despídanla con honor Despídanla con honor Quiero mi grupo norteño Y que sea con tololoche Échense un trago por mí Y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo La mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes Ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado Que sigan la fumadera A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde Por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Saúl, Viera y Selena También me recibirán Que en mi lindo playa larga Haya una última parranda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografías Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria De Yolanda Flaqui Romero Y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida Y también en su muerte Que en paz descansen Resulta que ahora hay nada Algo para ti Algo para ti Después que en cuerpo y alma Entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida 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 Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante Adelante Puedes irte Tú y tu amante Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque Ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir El resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas Que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo Jamás te quito Que fue por interés No por amor Que se burló De ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser Yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe Por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca como yo Se busca por dinero Tú no creas Que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error Chega pero Entonces no te abro Muchas de las bellas Oraciones Sí Todas y tan Tu de las bellas Enviembre Todas No te abro Cosa Todos Todas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que muero sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le ha robado en soledad Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa, acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío de mi ser En mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender Que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Gracias. 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 Hablemos claro, por favor, hablemos claro, aprovechemos este es el mejor momento. No más que sea como dos civilizados, no empecemos como el gato y como el perro. No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto, ¿qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo, ¿por qué me empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor, haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulte de una vez te felicito y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así, no más no pienses en volver. No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo, ¿por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas 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 y le buscas? ¿Por qué no le calas? Quizás alguien dice si te quiera más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor, haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no empacas y le buscas 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 y le buscas. ¡Cálele, mijo! Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de querer Vuelven a decir que no me quieras Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tu no me quieras Yo siempre te recordaré Mira, mira a mí Dime que aunque te pida, te llore Te ruega y te implore No vas a volver PINCE PELOIDO Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te flore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida y te llore Te ruega y te implore No vas a volver Mírame 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 Mírame